Una liga contra los youtubers ha sido creada en El Salvador, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se cría? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuánto durará? Y lo más importante, reacciones. Bueno, vamos por partes, pero antes, ¿ya sabías que el faro se va de El Salvador? Sí, justo ayer lo anunciaron mediante su portal web y redes sociales. Retomemos el camino del video en cuestión. El fenómeno youtuber ha pegado tanto que hasta periodistas se están pasando para lo que ellos antes catalogaban como el lado oscuro. La razón es que algunos, no todos, hay que decirlo, han visto la oportunidad ante el declive de un cuarto poder débil, desprestigiado y vapuleado en críticas. El filtro, como ha sido denominado, fue lanzado el 12 de abril. Está integrado por varios medios de comunicación que se han jurado como jueces de la verdad. Entre los medios se encuentran Revista Factum, Pocos TV, Pus Publica, Infodemi y Disruptiva. Esta última es una rama de la UFG y todos críticos del gobierno de Nayib Bukele. Pero, ¿cuál es el objetivo? Bueno, según un documento publicado y cito textualmente, el filtro es la primera colaboración de medios digitales para contrarrestar la desinformación en El Salvador, mediante investigaciones periodísticas que permiten explicar quiénes están detrás de los contenidos de desinformación y cuáles son los impactos que generan en la ciudadanía. Checa este clip, es parte de las explicaciones de las cuatro periodistas que hicieron la presentación. Darle herramientas a la gente para que sepa distinguir entre qué es periodismo y qué no es periodismo. Porque, ojo, no queremos que se malentienda aquí que nosotros estamos satanizando youtubers o que estamos satanizando plataformas. Ojo, no se trata de eso. Aquí podríamos, nosotras somos fans de algunos youtubers, bueno, yo quizá de gente, más gente de cora que de aquí adentro, pero lo que queremos verificar es qué contenido están difundiendo. Que no nos quieran disfrazar contenido, que no nos quieran decir, porque sí, porque soy youtuber, puedo decir lo que se me dé la gana, infamar y mentir. Y además no ser transparente y no decir que tengo un, que detrás hay un financista que me está dando dinero para decir lo que sea. Entonces, no queremos que se malinterprete tampoco. Pero, ¿por qué se cree el filtro? Debido a lo que ellos consideran desinformación en redes sociales, y es que el impacto de videos a favor de Nayib Bukele, ha sido tan duro que la narrativa la han ganado chicos con una cámara y un micrófono, y mal internet. Y la perdieron los titanes de la verdad, el conocido como cuarto poder. Y es que los opositores al actual gobierno de Nayib Bukele, hay que decirlo, alegan que las decenas de youtubers que crean contenido de El Salvador es bajo un supuesto pago gubernamental o de afinidad con nuevas ideas. El psiquiatra Fortín Magaña, una de las caras más visibles de la oposición a Nayib Bukele, expuso lo siguiente en una entrevista. Bukele está gastando lo que no existe para hacer propaganda. Y lo está haciendo bastante bien, en el sentido de que ha quebrado el país, viene preso al 2% de la población adulta, ¿se dan cuenta lo que eso es? Y por supuesto, como la propaganda es inmensa. Tiene dentro de esta propaganda, por ejemplo, a una señora o señorita americana, que realmente no... Abigail no sé qué cosa se llama, no, 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 honestamente no sé el apellido. Y es que nos hace pensar que toda la propaganda del dictador ha venido teniendo eco, como lo tuvo en Sudamérica, que no lo conocen a Agustín Laje, y lo ha tenido por todos lados. Tiene periodistas pagados. Tiene esta muchacha que trabaja en una cadena, supongo yo, que prestigiosa, que se llama 7NN española. Y también la mitad, métanse en la página de ella, no la mitad, el 70% de los anuncios de Twitter de esta señora son sobre Bukele y lo maravilloso que es. Realmente, toda la propaganda del régimen se centra en el régimen de excepción. Y con eso termino, el régimen de excepción es un fraude. Pero también algo parecido se ha dicho en otra entrevista donde ha participado el presidente del principal partido de oposición, me refiero a Arena, el señor Carlos García Saade. Pero estamos hablando de que los troles, bueno, los youtuberos pagados, porque ellos son pagados por el gobierno. Por ejemplo, estaba viendo yo aquí al señor Romeo Lemus. Ese muchacho es un mercenario. Ese gargoso no sabe ni de principios, ni de valores, ni de nada. Solo sabe el poderoso don dinero. En general, debe ser vencido recibir pisto por andar criticando, andar siguiéndole una línea. Ese muchacho sí no tiene ningún tipo de valor, ni lo que opinan, ni lo que dicen, ni nada. O sea, honestamente, Carlitos, nosotros los que estamos aquí en la diáspora, porque le tenemos un poco aprecio a él, pedimos la cabeza de él cuando cambia el gobierno, para ver si es cierto que va a ladrar desde allá, pues. Porque realmente no los tiene muy contentos nosotros, porque él no está haciendo las cosas según el que es periodista, pues, ¿verdad? Entonces, Romeo ha trabajado en todas partes. Mientras le pagan, ahí va a estar feliz moviendo la colita. Esa es toda la cosa. Pero mira, yo creo que hay que preguntarle, mira, si ha cometido un delito hay que enjuiciarlo. Yo no digo que hay que hacerlo, pues. Yo, a Romeo, mira, yo le diría que tuviera cuidado. Primero, ¿hay presidentes presos que no puede ir preso este también? Aclaración importante. Hasta ahora no han presentado pruebas de supuestos pagos. Solo hay acusaciones y señalamientos por parte de opositores al actual gobierno de Bukele. Pero, ¿qué piensan algunos salvadoreños al preguntarle sobre el periodismo y los youtubers? Veamos. Los youtuberos son mejores periodistas. ¿Por qué? Porque están en la carne viva del problema. No están en que te vamos a pagar porque vas a decir todo esto. No, lo dicen descaradamente y lo dicen como se debe. Por eso como les digo, esta gente de la oposición, que ya dejen de estar tan payasadas, hombre. Que ya dejen de tanto, de tanto querer engañar al pueblo cuando ya no pueden engañar a nadie. Tal vez no de sus casas. Gracias a ustedes, gracias a ustedes los youtuberos, el pueblo ha despertado. Ese periodismo que esto, Canal 2, todos esos canales eran farsas. O sea, ya atrás tenían dormidos. ¿Me entiende? Entonces, gracias a ustedes, el gobierno, nosotros despertábamos viendo la realidad. Lo vivíamos, pero no podíamos hablarlo, no se comunicaba. Ahora ya sí se puede ver todo esto. Ah, por cierto, ¿recuerdas que al inicio te hablé del paro? Pues justo el 3 de abril publicaron este artículo que tiene el siguiente título. Los creyentes de YouTube. Pierden la fe en el periodismo. Ahí el periodista William Carvallo relata cómo en Estados Unidos se topó con un hombre que le dijo que creía más en los youtubers que en su propio gremio. Y como dato también bastante particular, resulta que el faro no está dentro de los paladines de la verdad, de los que se han abrogado el derecho a decir quién miente y quién dice la total verdad. Según algunos, se debe a que se han trasladado de El Salvador hacia Costa Rica. Pero hay más preguntas por resolver. Continuemos. Pero ¿cuánto durará el filtro? Según ese mismo comunicado, se inició en marzo y se terminará en julio, aunque no se explica las fechas específicas de inicio y de finalización del mismo. Además, dejan las puertas abiertas de volver a hacer otros trabajos parecidos a este. Algunos youtubers que han apoyado al actual presidente Nayib Bukele dicen presente y estas son parte de sus reacciones. Por ejemplo, José Valladares, de los youtubers más grandes en El Salvador. Lo chistoso es que, y aquí etiqueta una periodista, dice que los youtubers no deben mentir y ella miente asegurando que hay financistas detrás de nosotros y sin pruebas. ¿Estos son la autoridad de la verdad? Pregunta de José Valladares. También de un solo. ¿Qué tal esto? Ahora quieren ser fiscalizadores. Deberíamos de unirnos y presentarles una buena demanda. También por su parte otro comunicador, 5TV publicó este video. Con una sillita de acampar, un monitor, una laptop, un tecladito y un mouse, una camarita barata, ¿verdad? Ya toda chuca, toda golpeada. Y una mesita aquí en el patio de mi casa. Con esto, amigos, estoy poniendo a su rara guado a un montón de periodistas y panfletos. Durante 25 años, El Faro ha operado administrativamente bajo la propiedad de la empresa salvadoreña trípode S.A. de C.V., con la que nació un cuarto de siglo después, cerramos esta etapa. Desde el primero de abril de este año, El Faro es administrado por la Fundación Periódica en San José, Costa Rica. Nuestra redacción seguirá en San Salvador y seguiremos haciendo periodismo en El Salvador. Pero nuestra operación administrativa ilegal ya no. Ahora somos un periódico centroamericano con sede en San José. Pero, ¿cómo han reaccionado algunos? Por ejemplo, Juan Papier de The Human Rights Watch. El Faro muda su administración a Costa Rica. Otra señal de la debacle de la democracia centroamericana. Y un recordatorio sobre la necesidad de que Costa Rica siga siendo un referente en la región. Pero también han habido críticas por parte de Elena Berberana, periodista española. Dicen que se van por falta de libertad, pero dejan su redacción en El Salvador. ¿Qué sentido tiene eso? Por favor, dejen de tomar el pelo. El medio de Soros traslada sus cuentas a Costa Rica y punto. Ahorra ese falso victimismo y discursitos a la Yoko Ono. Ahí está la reacción de Elena Berberana. Si quieres un podcast para entender mejor esta jugada, según Edwin Segura, déjamelo en los comentarios. Pero, ¿por qué se van? Bueno, ellos también más o menos lo explican. El desmantelamiento de nuestra democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y reducción de cuentas en El Salvador amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado. Y tú, ¿a quién escuchas o lees? Pues diéndolo por favor en la caja de comentarios. Además, rola este contenido y nos vemos en la próxima.